El rol en la beta cerrada de The Goddess of Victory Así es Nikinianos y amantes de las waifus hubo un pequeño error al momento de lanzarse la beta debido a que los encargados de esta beta cerrada que ya no era tan cerrada decidieran poner en el juego un tipo de logueo por invitado lo que claramente causaría que cualquier persona que tuviera el APK del juego y lo instalase pudiera loguearse como invitado ocasionando en el juego que los servidores se saturen demasiado rápido incluso dejando fuera a las personas que si le llegó la invitación oficial del juego por su correo que trajo como consecuencia el enojo de muchos de los jugadores que si le llegó la invitación lo que pienso de este rol que los encargados de esta beta cerrada para algunos países Japón, China y Estados Unidos no debieron de poner ese botón de logueo como invitado porque cualquier persona que tuviera el APK iba a poder jugar el juego por eso hice el video de ayer donde dejaba los links del APK del juego y el VPN que tendría que usar para poder jugar el juego pero a muchos de mis seguidores no le funcionó esta APK debido a que no se le podía instalar por eso necesitarían de una tercera aplicación que le dejé en la descripción del video pasado llamada ComboVPN esta aplicación lo que te iba a permitir es poder instalar de manera fácil y sencilla el APK de este juego pero a muchas personas se les dificultó descargar esta tercera aplicación por lo cual no pudieron instalar el APK del juego pero volviendo al problema del error de la beta cerrada los encargados publicaron hoy a las 3 de la mañana que estarían ampliando o buscando mejor dicho una forma de que las personas que ya no pueden jugar o las que fueron invitadas formalmente por su correo electrónico tengan la oportunidad de jugar el juego antes de que termine esta beta cerrada pero ojo esto solo aplica para las personas que se quedaron fuera y que fueron invitadas formalmente por su correo electrónico es decir que si tu no fuiste invitado esto no te va a funcionar a ti de hecho cuando yo conseguí el APK del juego e intenté hacer el logueo por invitado no me funcionó debido a que salta un comunicado que dice que ya los servidores están llenos por lo cual ya no valdría la pena hacer un tutorial para enseñarte a como instalar esta APK del juego debido a que ya lo han limitado por lo cual ya hay que aguantar las ganas de poder jugar este juego que lo podrás jugar con una sola mano mientras te tomas una taza de café y esperar el lanzamiento oficial del juego como forma de disculpa los encargados dijeron en su twitter oficial que estarían regalando un skin cuando el juego se lance de manera global en la descripción de este video te estaré dejando el twitter oficial de The Godest of Victory para que te vayas enterando de todas las informaciones que vayan sacando por ahí de igual manera si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a este canal debido a que yo estaré trayendo todas las noticias que tengan que ver con The Godest of Victory y de nuevos juegos que saldrán para móviles así que suscríbete, dale like, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video y nos vemos en la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal!